El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Captura ambiental. 12 personas fueron capturadas en zona montañosa de Tuluá por el delito de minería ilegal. Recuperación masiva. Varias motocicletas recuperadas dejan operativos de la policía en Tuluá. En deportes, nueva fecha de la liga. Cortuloá ya está en Barranquilla para enfrentar al equipo tiburón. Por cupos a departamentales. Yudo castulueños obtuvieron varios cupos para integrar Selección Valle de esta disciplina. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Buenas noches para todos. Bienvenidos a SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. La mejor manera de darse cuenta de lo que está sucediendo en el centro y norte del Valle del Cauca. Estos son los hechos del día. 12 personas fueron capturadas por el delito de minería ilegal, mientras extraían material de un afluente hídrico en la zona rural del municipio de Tuluá. Gracias al trabajo conjunto entre uniformados del Batallón de Alta Montaña Nº 10, funcionarios del CTI y la CBC, se logró la captura de estas personas dedicadas a la extracción de oro de manera ilegal en el río Bugalagrande, en inmediaciones de la vereda Santa Fe, ubicada en la zona limítrofe entre los municipios de Tuluá y Sevilla. Ahí se logra la captura de 11 personas y la aprehensión de un menor. Esto también es un agravante de que tengan un menor trabajando en estas actividades de minería ilegal. Otro agravante de esta situación que se presentó es que se presentaba en una zona de reserva forestal. Labores de campo, como decimos nosotros, apoyados obviamente con el cuerpo técnico de investigación. Esa información, ir suministrándola, después los investigadores recibiendo toda esa información y participando directamente en el área de operaciones para poder materializar esto. Más de cuatro meses estuvimos detrás de esta situación. En el hecho se resalta también la incautación de las herramientas con las que se realizaba esta actividad. Además, aporta información importante para dar con más hallazgos. Aquí el agravante también es el empleo del mercurio, que es necesario para poder obtener el metal que se está extrayendo. Entonces se logró recaudar, obtener varios elementos, motobombas, canaletas, elementos para picar piedra. Hay puntos más hacia el norte del punto donde nos encontramos para poder dar con más capturas a futuro. Después de esto, el comandante de este batallón se comprometió a seguir contrarrestando este tipo de actos, los cuales atacan directamente al medio ambiente. Debemos empeñar nuestro esfuerzo, específicamente en estos sectores. Sabemos que el daño ambiental es grandísimo, es insuperable. Por eso nosotros debemos, en estos momentos es importante neutralizar este tipo de minería. Vamos a continuar adelantando operaciones en el sector y seguiremos combatiendo esta actividad. Sé que es difícil, porque ya las personas estarán prevenidas, pero es nuestra labor y nuestro deber constitucional. Dentro de las personas capturadas se encuentra un hombre que portaba un arma de manera ilegal y quien transitaba por el sector. Todos ellos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. Tras operativos realizados por la Policía del Segundo Distrito, varias motocicletas fueron recuperadas. Así lo dio a conocer el comandante del Segundo Distrito, Teniente Coronel Andrés Serna. El uniformado confirmó la recuperación de estos automotores tras los operativos adelantados por la institución. Gracias al trabajo que viene realizando el personal de la Policía acá en el municipio de Tuluá y en todo el Segundo Distrito, podemos decir que esta semana se han recuperado cuatro motocicletas, una motocicleta Uteco allí por Palo Bonito, una Honda Viz, una Yamaha FZ-16 y una motocicleta marca Honda por el sector de Caichilicote. El comandante invitó a aquellas personas que han sido víctimas de hurto de motocicleta para que se acerquen al comando y verifiquen si alguna de las recuperadas es de su propiedad. Invitar a los ciudadanos que han sido objeto de este delito acá en el municipio para que se acerquen a las instalaciones de la Policía Judicial y puedan preguntar por las motos que han sido recuperadas, no solamente esta semana sino en el transcurso de estos últimos días, a ver si de pronto se encuentra allí la moto que han sido o que han perdido en manos de algunos criminales. Asimismo se refirió a la captura de varias personas vinculadas a diferentes delitos. Se dio la incautación de un arma de fuego, la captura de tres personas que habían utilizado esta arma de fuego para lesionar a una persona antes con una botella, con un pico de botella y hurtarle las pertenencias, se da la captura de estos delincuentes. Hay cuatro capturas importantes allí por el delito de estupefacientes, por violencia contra servidor público, también registramos unas capturas allí por el delito de violencia intrafamiliar, una pareja de esposos que se enfrascaron en una riña por hurto y por el delito de daño en bien ajeno. De esta manera se entrega balance oficial de los hechos delictivos y criminales registrados durante esta semana en los municipios que integran el segundo distrito de policía. Directivos del Hospital Rubén Cruz Vélez de Tuluá se refirieron a la situación vivida en la tarde de este viernes, cuando varios pacientes no recibieron atención en las instalaciones de la entidad. Este cese de actividades se dio a un atraso de pago en el salario de 15 días al plantel médico en el área de urgencias, pero en reunión con personal administrativo estos llegaron a unos acuerdos. Aquí había un lío un poquito fácil de solucionar porque aquí el problema no es de plata. En este momento el Hospital Rubén Cruz Vélez es un hospital fuerte económicamente, entonces lo único que teníamos es llegar a una forma más de forma que de fondo. Entonces ya se logró que el lunes próximo se le está consignando a cada una de las cuentas los dineros, ya en este momento se hizo el pago directamente a la agremiación y ya ellos se tienen que encargar del resto del trámite de pago a los médicos. Tras esta situación y su presencia en esa entidad, el Secretario de Salud Municipal, Jorge Humberto Salazar. Hoy se hizo presente aquí el Secretario de Salud, también afrontando esta situación, porque no es solamente la situación del Hospital Rubén Cruz Vélez, sino la situación de toda la población de Tula la que podría estarse poniendo en riesgo en ese momento. Un mediador, evidentemente nosotros somos los garantes entre los médicos y todo el público y el Secretario viene como garante para que estos acuerdos verdaderamente se cumplan y sobre todo una cosa que no se ponga en riesgo en ningún momento, la salud de los turueños. Martín Mejía, subgerente científico del Hospital Rubén Cruz Vélez, dio un parte de tranquilidad a todos los usuarios de este centro asistencial. El parte de tranquilidad es que en este momento ya todo está como si no hubiera sucedido absolutamente nada. El parte de tranquilidad es que los turueños tienen que saber que su Hospital Rubén Cruz Vélez es fuerte económicamente, que no tenemos ningún tipo de falencia económica para suplir nuestras necesidades de nómina y que simplemente esto era un problema administrativo menor que ya se solucionó. El Hospital Rubén Cruz Vélez actualmente cuenta con una nómina de más de 400 personas quienes presan su servicio a todos los usuarios y comunidad tulueña. Este viernes en horas de la tarde se efectuó la celebración del Día del Reciclaje en el Parque de la Guadua por parte de varias entidades del municipio de Tuluá, que contó con la participación especial del personal de Aso Recuperar. En el marco de la celebración del Día Mundial del Reciclaje, se realizó una actividad lúdico-recreativa en el Parque de la Guadua con el fin de reconocer el trabajo de aquellas personas que se dedican a recuperar los desechos sólidos del municipio. Estamos con la Asociación de Recuperadores del Centro del Valle a So Recuperar. Son una asociación que están organizados, que hacen esa tarea tan bonita que es de reciclar. Y pues para nosotros es bien importante la labor que ellos desarrollan. Hoy estamos sencillamente haciéndoles un homenaje a esa labor tan bonita que ellos hacen en pro del medio ambiente. Durante este reconocimiento se brindó una capacitación integral sobre la recuperación de residuos sólidos, un refrigerio y la entrega de pequeños mercados en pro del bienestar de los recuperadores ambientales. Hoy con el liderazgo de la Administración Municipal y de la CEDAMA de Tuluá dándole cumplimiento al PEGIRS de Tuluá a nivel colombiano. Según la normatividad, todo municipio debe tener un plan de gestión integral de residuos sólidos con la implementación de 15 programas dedicados únicamente a la Política Nacional del Reciclaje contextualizado en cada municipio. Uno de esos programas que es por obligación, pero que para Tuluá es más voluntad que obligación, es el apoyo a los recicladores y recuperadores ambientales. Y hoy en el marco del Día Mundial Internacional del Reciclaje quisimos hacer un trabajo de reconocimiento, de valoración y de posicionamiento y socialización de ellos como personas dignas que hacen un trabajo que deberíamos de hacer todos los tuluños, sin embargo yo son profesionales en el área. Simón Elías Cruz, quien se desempeña como recuperador ambiental en el municipio de Tuluá y a su vez es el representante legal de Aso Recuperar, nos habló sobre la actividad que se efectuó en el Parque de la Guadua. Es una muy buena actividad que estamos presentando hoy ante el Día Mundial del Reciclaje y queremos agradecerle mucho a la gestión de la Alcaldía Municipal, tanto como el apoyo de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de la CEDAMA, que nos ha venido apoyando durante ocho años en el manejo de los residuos sólidos como tal. La actividad contó con el acompañamiento de la Policía Nacional, CEDAMA, Centro Aguas y otras entidades que hicieron pasar una tarde llena de alegría y sana convivencia a estas personas que viven del día al día de la labor del reciclaje. Constructora Inmobiliaria de Harold Correa, te ofrece lotes campestres en Tuluá y Bugalagrande, lotes urbanos en la urbanización Guayacanes, mayor información en la oficina principal Carrera 27-2360, Tuluá-Bachi. A continuación, un flash informativo de la Cámara de Comercio de Tuluá. Ya regresamos. La verdad que es un orgullo para la ciudad de Tuluá, una ciudad que es ciudad-región, poder celebrar y poder estar llevando adelante este proyecto. Es un impacto positivo para la ciudad en todo el departamento del Valle del Cauca. Nos estamos dando a conocer, estamos indicando que en Tuluá somos una ciudad diferente, que Tuluá es una ciudad de cambio, que Tuluá es una ciudad de progreso. Han creído grandes empresas en nuestra ciudad. Estamos consolidando ya una feria que llega a su quinta versión, que se presenta realmente muy próspera, muy bien gestada, pero también muy bien construida, muy bien organizada. Es una feria que involucra a todo el sector de ferreterías, cementeros tan importantes como Argos, el Fondo Nacional del Ahorro y otras financieras, y los proyectos de vivienda y desarrollo humanístico que se están gestando en la ciudad. Hacemos una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con mucho más aquí a CNS Noticias. Una nueva medida que estudia el gobierno sobre la regulación de venta de gaseosas en colegios pretende mejorar la salud de los estudiantes en todos los planteles educativos del país. Tras esta nueva medida que pretende implementar el gobierno nacional para mejorar la dieta alimenticia de los estudiantes, el coordinador de uno de los colegios de Tuluá nos compartió su opinión sobre cómo le parece esta medida. Me parece una medida interesante, ya que con esa regulación buscamos también evitar lo que son la obesidad en los estudiantes y sobre todo en las personas menores y también en los adultos. ¿Por qué? Porque estas gaseosas contienen demasiado azúcares, entonces con eso evitaríamos ese consumo. Otra de las personas que nos dio su punto de vista sobre esta iniciativa fue Amparo Sante Escobar, licenciada en preescolar y esto fue lo que expresó la profesora. Me parece sensacional, ¿por qué? Porque lo único que trae es gordura, enfermedad y los niños necesitan calcio y una alimentación muy balanceada a esta edad para crecer sanos y fuertes. Pues debido a la importancia de este tema, CNC Noticias consultó a algunos ciudadanos de Tuluá sobre cómo les parece esta iniciativa y esto fue lo que expresaron. Pues creo que es la mejor forma que podamos ayudar a nuestros hijos y toda persona para evitar muchas enfermedades a raíz de las gaseosas y el té, ya que tienen tantos preservativos y dañan nuestro organismo. No, no me parece. Creo que esa es elección de los niños, si deciden comprarla o tomarla. No, no me parece. Porque pues como es bien sabido, las gaseosas aumentan el azúcar y es lo del sobrepeso en los niños y que lo regulen me parece genial. Además pues porque deberían de sustituirlo por jugos naturales o por cosas más sanas para los niños. El actual representante a la Cámara, Rafael Eduardo Palau, habló con CNC Noticias sobre su posición en cuanto al proceso de paz y aseguró que es el momento de acabar con una guerra que lleva más de 60 años. Rafael Eduardo Palau ratificó una vez más su apoyo a los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. El país en términos generales está convencido. Hay ruido, claro que hay ruido. Hay personas que no están de acuerdo y lo han dicho de manera consistente, lo han dicho de manera frentera. No estamos de acuerdo con los diálogos de paz. Nosotros sí estamos de acuerdo. Yo en lo personal estoy convencido que esta es la oportunidad y el momento para que superemos más de 60 años de violencia, de guerra, de sangre, de tragedias, de personas que han perdido a sus padres o padres que han perdido a sus hijos, de no crecimiento económico como nos corresponde, pues estamos en el punto clave, ya están finalizando los diálogos. Para el funcionario ya se están viendo los cambios en el país tras estos diálogos. Ya se está hablando de un blindaje que está generando un ruido enorme, pero es que es un blindaje necesario, pero también ya estamos hablando de dejación de armas, de cese del conflicto, de las hostilidades, de refrendación popular de esos acuerdos y del desarrollo del posconflicto. El Valle del Cauca hace parte de las regiones que se vincularán al posconflicto luego de que culminen esos diálogos, hecho que para el ingeniero ratifica la preparación del departamento para afrontar esa etapa. Ya uno siente en el sector privado la disposición de vincular desmovilizados, ya se habla de una reingeniería, una modernización de las fuerzas militares y de policía, ya se habla de planes de desarrollo y de presupuestos hacia el posconflicto, que no son otra cosa que reactivación del sector rural colombiano, que no es otra cosa de entregarle unas herramientas a nuestros campesinos, hacer una apuesta importante por la paz, por la vivienda. Yo creo que el posconflicto ya se va sintiendo. Palau aseguró también que está convencido que el país tendrá un cambio positivo de llegar a firmarse el acuerdo de paz. Cuatro estudiantes de diferentes universidades del departamento del Valle del Cauca viajarán al país Inca, pues estos universitarios fueron beneficiados con el programa del gobierno nacional Serpilo Paga. Veamos. Los universitarios vallecaucanos pertenecientes al programa del gobierno nacional Serpilo Paga integran el selecto grupo de 15 estudiantes que viajaron hasta Lima, Perú para hacer parte del primer encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico, el cual tenía como lema principal el fortalecimiento de la educación para la empleabilidad juvenil. Aquí está el testimonio de ellos, quienes vivirán esta experiencia hasta este 20 de mayo. Me volví como un ejemplo a seguir también, entonces como que mis compañeros también se animaron más a querer estudiar. Ya en la parte de realización, pues obviamente siempre quise estudiar y de pronto no estaba tan seguro que fuera a poder estudiar y pues ya poder hacerlo, muy chévere. Y con tal, también ya la parte de la universidad, pues muchísimo, lo que he aprendido hasta el momento, la gente que he conocido, las experiencias que he vivido han sido bastantes. Pues para mí fue una experiencia como muy gratificante, pues una de mis grandes pasiones siempre ha sido viajar y poder tener esa experiencia de poder conocer una nueva cultura, aparte de pues el conocimiento tan grande que se va a adquirir en el Congreso, pues la verdad ha sido increíble. Que le pongan muchas ganas, que Serpilo Paga, además de conocer lugares, adquiere nuevos conocimientos, conoce nuevas personas, nuevas culturas, entonces para ponerle mucho ánimo, que Serpilo es lo mejor. Bueno, yo creo que es muy importante apostar en alguna educación de calidad, ya que la educación es el pilar de todo. Creo que nuestros jóvenes, nuestros niños y adolescentes, pues que en estos momentos se encuentran en los colegios, esperan que cuando, o esperan algún día estudiar más, si eso desean, que llegara el momento de estar en la universidad, sea gratificante para ellos, que puedan aprender lo mejor, que la universidad, que los entornos estudiantiles, académicos, le brinden lo mejor que se pueda, para así construir un mejor país. ¡Pinos por el mundo! Tenemos información muy importante que nos trae el ingenio de San Carlos. Ya volvemos. Los alumnos de la Escuela María Cristina Palau de Sarmiento, se preparan para la realización de los Juegos Intramurales, los cuales buscan aportar al desarrollo físico, mental y social de los estudiantes. A través de estos programas se ofrecen diferentes alternativas y oportunidades para que los niños se motiven hacia la práctica permanente de la actividad física y deportiva, como medio irreemplazable de la formación de hábitos saludables. Estoy en estos momentos con el profesor Carlos Andrés Salgado. Estamos en la parte de deporte. Los niños vienen a entrenar los lunes, miércoles y viernes. Nos hacemos cargo de lo que es la parte del fútbol. También entrenan atletismo. Durante la semana pues estamos tres veces, estamos de tres y media a seis de la tarde. Los Juegos Intramurales representan una oportunidad para todos los estudiantes de la Escuela María Cristina Palau de Sarmiento de poder utilizar el tiempo libre en la práctica de actividades recreativas y deportivas, como fútbol, competencias con globos y con sillas, ponchado, además de la práctica de atletismo, el cual sirve como una preparación para la carrera del río y del estadio a realizarse en el municipio de Tuluá. Y pues desde acá nos preparan los miércoles, los viernes y los lunes. Acá ensayamos y para ir a correr en las carreras del río y del estadio. Doy gracias a los profesores y al ingenio San Carlos porque es que me han ayudado a entrenar y para ser una mejor atleta cada día más. De esta manera la Escuela María Cristina Palau de Sarmiento continúa la gran labor institucional, como es la organización de actividades deportivas y recreativas al interior de la comunidad estudiantil, como un aporte al mejoramiento de las cualidades físicas, intelectuales y culturales. Igualmente el descubrimiento de talentos deportivos en los estudiantes de la institución. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Vamos a una corta pausa para comerciales y ya regresamos con Valeria Belandia y toda la información deportiva. Cuando lo dejas todo, lo único que puedes perder es sudor. Llega una bebida para los que siempre siguen adelante. Presentamos. Las vitaminas de la panela Alsacia ayudan a recuperar los músculos después del ejercicio. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Diego Soad, Valle Seguro, Expedición y Distribución de Seguros Obligatorios Soad, Revisión Técnico-Mecánica. Le recogemos el vehículo en su vivienda. Duplicado de placas, servicio de traspasos. Somos el centro de enseñanza de automovilismo más especializado. Instructores expertos en personas nerviosas. Licencia de conducción. Pago de impuestos a nivel nacional. Puedes pagar tu seguro en tu recibo de energía. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Diego Soad, Valle Seguro. Estamos en la carrera 31, número 2470. En el Centro Comercial La Herradura, vive una nueva experiencia siempre. Todos los domingos, Eucaristía. Y entre semana, disfruta de una jornada deportiva. Encuentra en tu Centro Comercial La Herradura, planos de placoreta de comidas, bares y juegos. Para disfrutar, para comprar, para divertirse en familia y compartir con los amigos, para todos los gustos y todas las edades, en el Centro Comercial La Herradura, encuentras lo mejor. ¡Suscríbete al canal! Amor, siempre vamos a comprar la casa que queremos. No, mi amor, estoy reportado en Datacrédito. Ya pagué, pero sigo reportado. Tranquilo, mi amor. Yo sé quién nos puede ayudar. ¿Sí? ¡Vamos! Ahora en Tuluá Asesoría Solís SC, somos la solución para que recupere su vida crediticia y haga realidad sus sueños. Consulte con nuestros asesores en la calle 24, número 3654, Barrio Albernia, o contáctenos al teléfono 224-5946, Tuluaba. ¡Vamos! 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 Bienvenidos a la completa información deportiva en CNS Noticias. Los dirigidos por Jaime de la Pava se enfrentarán al equipo tiburón en el Estadio Metropolitano ese sábado a las 6 de la tarde, donde esperan traer tres importantes puntos que los ayuden a consolidarse entre los ocho primeros de la tabla. Cor Tuluá actualmente ocupa la séptima posición de la tabla con 30 puntos, mientras Junior de Barranquilla se encuentra de cuarto con 33. El conjunto tulueño viene a empatar sin goles en el 12 de octubre ante el Atlético Bucaramanga. Ahora se prepara para el compromiso como visitante ante los ciburones en el Estadio Metropolitano, lograr sumar tres puntos y ratificar su lugar entre los ocho mejores de Colombia. Encuentro deportivo que se disputará a partir de las 6 de la tarde este sábado 21 de mayo en Barranquilla. Buena suerte para el conjunto tulueño. La cantera del equipo corazón buscará seguir sumando en un importante torneo nacional, en el cual participan en esa oportunidad como visitantes en la ciudad de Armenia, donde esperan conseguir su segunda victoria en línea en ese torneo. Cor Tuluá categoría sub-17 en esta nueva fecha jugará de visitante ante el equipo Fair Play de Armenia, conjunto que el anciano tulueño ya ha podido evaluar y encontrarle sus puntos débiles. Es un equipo que viene presentando buenos partidos en los torneos sub-17 que ha jugado. Además de eso, viene de ganar la fecha anterior, 2-1 contra Atlético Quindío. Entonces, es un equipo interesante para enfrentar y nosotros estamos preparados para eso. El onceno tulueño durante toda la semana se ha venido preparando con diferentes trabajos para ratificar y conseguir la segunda victoria en ese torneo nacional que apenas inicia. El equipo viene preparándose con una rutina intensa, siempre estamos trabajando de manera intensa los primeros días. El lunes lo que hacemos es recuperar a los jugadores, el martes hacemos algún trabajo táctico, el miércoles igual un trabajo táctico, dependiendo de la información que nos han dado de los jugadores del otro club. Y el jueves hicimos un partido con un equipo de sparring que nos sirvió de sparring, valga la redundancia, para enfrentar al equipo rival de acuerdo a la información que nos dieron cómo jugaban ellos. Y hoy estamos haciendo una actividad de integración como la hacemos todos los días previo a una fecha. Uno de los jóvenes jugadores que enfrentará este compromiso es John Esteban García, quien dio su opinión sobre este encuentro. Creo que estamos trabajando muy bien y pues gracias a Dios las cosas están saliendo muy bien y pues no vamos a trabajar ahora para el partido de mañana si los quieren. Están un poquito relajaditos pero no hay que seguirle metiendo más para ganar el próximo partido. Ese partido se llevará a cabo el sábado 21 de mayo en la ciudad de Armenia. De otro lado, con resultados positivos, regresaron los semimesistas que participaron en los zonales de esta disciplina, donde representaron al municipio de Tuluá este fin de semana. Los deportistas de la UCEBA participaron en el campeonato zonal que se desarrolló en la capital del Valle y que dio cupo a las competencias regionales. En estos resultados pudimos estar entre los mejores en la parte femenina masculina. De ahí clasificaron seis muchachos, estudiantes donde ya pasamos a un regional, el regional ya es el clasificatorio a nivel nacional. Estuvimos en Pasto, un excelente torneo donde pudimos estar entre las mejores universidades del Valle, del Cauca y de Nariño. Luego de estas competencias regionales, tres semimesistas lograron clasificar a los Juegos Nacionales Universitarios en varias categorías. Realmente muy contentos con los resultados. Se repite lo del año pasado, ya que venimos casi cuatro años dando excelentes resultados con toda la selección de la UCEBA. Y espero hacer un buen entrenamiento, una buena preparación a estos tres deportistas para poder estar entre los mejores a nivel nacional. Según el monitor Sergio Andrés Giraldo, se esperaba clasificar a otro tenimesista en esa competencia nacional universitario. Se esperaba clasificar a otro deportista, tuvimos un problema con él, no pudo clasificar, no se pudo estar entre los cupos, pero sí pensaba clasificar cuatro deportistas. Entonces, pues faltó ese cupo porque él siempre ha estado entre los mejores, pero esta vez no pudo estar entre los mejores. Los estudiantes y deportistas de la UCEBA están a la espera de que Ascún envíe la programación y así conocer cuándo se jugará la competencia nacional. Varios yudocas del municipio de Tuluá participaron en el tercer y último chequeo selectivo clasificatorio a conformar la selección valle. La selección tulueña de esta disciplina categoría sub 3 y sub 15 logró obtener cinco cupos a los Juegos Nacionales, cinco preseas de oro, ocho de plata y dos de bronce. La idea es que pasaran más niños, pero pues aprovechar que estamos los medios de comunicación, aprovechar que la idea es que vayamos toda la selección completa, tanto los segundos y terceros en esta competencia, porque son competidores los cuales podemos salir adelante con ellos, son competidores los cuales nos pueden dar un buen resultado a nivel nacional. En la modalidad de 53 kilos, el judoka Joan Elius Salgado logró obtener el primer lugar y estar en la selección valle. El entrenamiento arduo y la dedicación. Estuvo bien, fue una competencia muy dura, competidores muy fuertes, pero qué campeón. Además, los jóvenes talentos del judo tulueño ocuparon un importante triunfo en ese chequeo selectivo. El PG ya casi no había practicado, pero fue al menos que hiciera algún esfuerzo más técnica. No pude ser la técnica porque no estaba seguro de hacerla bien. Pues muy bien, me tocó con cuatro competidores, le gané a tres y perdí la final por una falta personal. Ahora, los judokas tulueños que integran la selección valle de esa disciplina se preparan para los Juegos Nacionales, que se disputará a mediados del mes de junio. Le recordamos a todos nuestros televidentes que nos pueden seguir a través de las diferentes redes sociales, en Facebook como cnctulua y en nuestra página web como www.cnctulua.com. Hasta aquí toda la información deportiva, hacemos una pausa para comerciales y a regreso toda la información cultural y de entretenimiento en Zona Rosa. Feliz fin de semana. Este 28 de mayo se inicia la preferia de Tuluá, y en ella una de las actividades más tradicionales de esta festividad, la cabalgata, que adornará las calles del municipio con los mejores ejemplares equinos de la región. Germán Marulanda nos recordó cuál será el recorrido de esta. La cabalgata este año tiene algo muy especial y es su cambio de recorrido. Vamos a salir este año a las 12 y 30, vamos a hacer todo lo posible por salir muy puntuales. Vamos a tener un recorrido que empieza desde la transversal 12, justo en la estación de servicios que encontramos allí. Nos vendremos por toda la transversal 12, encontraremos la carrera 25, subiremos en contravía hasta la carrera 30, tomaremos toda la avenida Jorge Eliezer Gaitán y terminaremos en la carrera 40. En cuanto a la importancia de la participación de la gente y lo que se pretende este año en la cabalgata, Germán Eduardo Marulanda expresó lo siguiente. Yo creo que todos los tulueños y los visitantes son personas muy importantes para nosotros que nos acompañarán. No nos hemos pensado en artistas como tal desde el comité de feria, ¿por qué? Porque lo que queremos en esta cabalgata es empezar, y la hemos denominado la cabalgata del respeto, empezar a generar una conciencia sobre el maltrato animal. Entonces queremos hacer una cabalgata con un recorrido más corto, que tenga la menor interrupción posible, el menor ruido posible, entonces estamos empezando a generar una cultura que nos permita llegar a esto en unos años en Tuluá. Sin embargo, aquellas personas que quieren hacer parte de esta actividad, el Ejecutivo habló sobre dónde pueden acercarse para adquirir la manilla que permitirá participar en esta cabalgata. En la cabalgata no tenemos inscripción, en la cabalgata vendemos una manilla, el costo de la manilla es de 50 mil pesos y la podemos obtener el mismo día de la cabalgata, tipo 11 y media, 12, en el sitio de salida. Por último, Germán Eduardo Marulanda invitó a los tulueños a participar de esta espectacular cabalgata. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a La Campana, aquí en CNC Noticias. Suena nuestro primer campanazo, señores. Entonces, empiezo con un llamado de atención y esta vez es para esas personas que pueden apreciar en este video. Ellos hacen caso omiso a lo que esta señora hace en el río. Ella arroja varias bolsas llenas de basura y nadie hace nada, aunque sabemos que es un habitante de la calle. Eso no es motivo para que seamos inherentes a la situación. Recordemos que estamos luchando por cuidar el medio ambiente y también nuestro afluente. Así que nuestra posición frente a este tipo de casos debe ser positiva. Así que el llamado, señores, es para que actuemos y no dejar que personas dañen nuestro medio ambiente, sea cual sea. Que siga sonando la campana, pues tras la actual crisis que atraviesa la Clínica San Francisco, por ahí andan diciendo que en junio aparentemente solventarán esta millonaria deuda que tienen las EPS hacia esta entidad. ¿Será verdad, señores? Señores, pues esperemos que se cumpla, porque no sería justo que engañaran a los usuarios dándoles falsas esperanzas a esos usuarios. Bueno, señores, con toda esta información damos por terminada la campana por el día de hoy. Los esperamos en una próxima emisión con muchísima más información. Aquí en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Nos dejamos con los hechos más importantes del día. Captura ambiental 12 personas fueron capturadas en zona montañosa de Tuluá por el delito de minería ilegal. Recuperación masiva Varias motocicletas recuperadas dejan operativos de la policía en Tuluá. En deportes, nueva fecha de la liga. Cortuluá ya está en Barranquilla para enfrentar al equipo tiburón. Por cupos a departamentales. Yudocas tulueños obtuvieron varios cupos para integrar Selección Valle de esta disciplina. www.RCcom.ar Williams patrón Bogotá Conocas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.